Alerta Chiapa salió a las calles de Tuxtla Gutiérrez para preguntarle a la ciudadanía en qué gastaría su aguinaldo en este año, a lo que las personas respondieran de distinta forma. Pagar deuda. Voy a hacer unos proyectos en mi casa, en eso lo voy a hacer. Exacto, para la casa, para comprar materiales y hacerlo más grande. En nuestro país, las y los trabajadores esperan los últimos días del año porque saben que recibirán un monto extra a su salario conocido como aguinaldo. Antes, los patrones de silencio otorgaron o no, dar remuneraciones extras a sus trabajadores, con motivo de las fiestas navideñas. A partir de 1970, la costumbre se convirtió en derecho. En ropa, salir con la familia. ¿En los gastos de la fiesta de navidad? Sí, en eso. Prácticamente en eso se da. En eso de mi casa y para mis hijos, comprarle cosas así. El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación indica que el aguinaldo será de 40 días de salario y se deberá entregar a partir del 14 de noviembre a los servidores públicos. En el caso del sector privado, este se tiene que pagar antes del 20 de diciembre. ¿Ropa, comida? ¿En los principales salarios? Pues verdaderamente no sabría decirte porque cada persona gasta en lo que quiere y en lo que puede. Mi aguinaldo lo pienso invertir en mi título. Estudié Administración de Empresas en la universidad y todavía no he pagado mi título, así que quiero pagar mi título. Creo que son inversiones malas, la verdad, porque deberían ahorrar su dinero, no que ya cuando están muy adultos, personas ya grandes, se lamentan pensando en qué pudieron haber hecho cuando eran jóvenes. Algunas personas que trabajan de manera independiente no recibirán esta remuneración. Este diciembre no será de una feliz Navidad para algunos. Se estima que más de 15 millones de trabajadores en México no tendrán aguinaldo, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo que elabora el INEGI. Yo creo que invertiría para vender, pues, algunos materiales, algunas cosas. Yo creo que o en tu familia, en ir de viaje o, no sé, en un negocio para que aproveches ese dinero y hagas más dinero en vez que lo gastes, pues, ya te quedes endeudado. Invertirlo en un negocio para regenerar más dinero y para un futuro para mis hijos. Para mí, tener un negocio en mi casa, una tiendita o tanto. Bueno, personas que regalan regalos en diciembre probablemente una de dos. ¿Tienen suficiente para dar o precisamente solo es por mí? Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video